Me sentía solo y quise jugar con fuego, pero me dominó ese frío Volar a lo más alto, saltando aquel vacío Evolucionando sin saber en qué me convertía Bancarme la soledad para en su momento apreciar de la buena compañía Soy un vago, soy un vago por naturaleza, esa es mi peor condición No entreno en una habitación del tiempo, sino que pierdo el tiempo Acostado en mi habitación, he llegado al punto de mirarme al espejo Y no quererme ni ver, equivando todas esas mierdas que venían Pero siempre saboreando el fruto del que más diminuto es el que acá más puedes crecer Viviendo en este mundo de ironía